saludos saludo a mis amigos con quien estoy aquí en mi hermano rico kart y está evitó me dice karty que ahí fue ahí y me despatille fue guau si que usted había tenido una lesión ahí mismo en la calle hace 50 yo hacía una pregunta ayer en las redes sociales a ver cuál es su opinión en ese sentido con la siguiente situación base llena dosado juego empate último y decisivo juego séptimo juego de una serie mundial a quien karty confía más para tener en el plato de estas cuatro opciones y dígame porque yo puse entre las opciones puse alber pujol mani ramírez puse a ale rodríguez y cuál es el otro haya david ortiz repito puse a david ortiz mani ramírez alber pujol y ale rodríguez base llena dosados séptimo juego una serie mundial karty a quien le gustaría tenerlo en el plato si usted fue el manager y tiene a mani porque a mani el caballete ese tipo desafiaba los pinches lo que yo no podía hacer él lo hacía y mira que usted ha sido yo hice un reportaje de eso el dominicano con el promedio más alto con dos estrellas rico karty yo lo que pasa que la gente no quiere entender a lo que no me ha visto batear no me vieron batear ellos dicen de los muchachos hoy en día me entiendes pero es que yo era un hombre natural yo no usaba nada el día y era natural el cuerpo que dios medio pescado y fija lookedando directamente nunca solo será por aquí tenemos gente el contigo solía en manicas no a yo hace un par de semanas compartía cartes a mi columna el periódico hoy el pasado martes titulada rico karty El papá de los pitchers inmortales Donde a 19 Pitchers que están en Cooperstown Colectivamente Carti le batió 368 Ustedes están escuchando Y el que más le batió de todo Fue nada más y nada menos que a Manico A Don Juan Marichal 406 de por vida Aunque Carti me dice Que en sus inicios Por poco Don Juan Marichal lo hace Retirarse Porque lo ponchó fue de una vez Me ponchó con tres Entonces se echó a reír Eso fue lo grande Yo siempre tenía eso en la mente Porque ya yo quería retirarme Entonces cuando yo llegué a Grande Liga Le dije Mira estamos en Grande Liga Ah porque eso fue aquí en la Liga Dominicana Ok Ahí mismo está En el Tetelo Vargas En el Tetelo Vargas Eso es lo que yo hacía ¿Qué? Cuando él levantaba el pie Yo miraba el pie Ah lo engañaba Sí porque Don Juan tenía Una particularidad Que tenía esa Si el pie hacia el infinito Entonces Carti Manny Ramírez Mejor bateador que Álvar Pujol Mejor Que Ale Que David Manny Que los tres Que Búscalo Y séptimo juego De una serie mundial Usted como manager Y tiene ahí A Pedro Martínez Y tiene a Juan Marichal ¿A quién usted le da la bola? A Marichal ¿A Don Juan? A Don Juan Sí Pero lo que pasa es que Es igual que Diloné Ah sí Polonia o Diloné 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 A mí no me gustaba verlo Ponía nervioso A todo el mundo Ponía a todo el mundo nervioso Se lo va a segunda Primera Tercera Hasta la primera Volvía y se lo va Un espectáculo Lo que pasa es que La gente yo no entiendo Carti De los jóvenes talentos Yo quiero que usted me hable De De tres específicamente El caso Juan Soto Vladimir Junior Juan Soto Y Tati Junior Háblame de Juan Soto Ese muchacho Va a ser violando Los tres Tiene sim ¿Cómo se dice la palabra? Tiene su fortaleza cada uno Cada uno tiene su fortaleza Pero para mí El que va a ser sabio Ya como Juan Romero Ya verdad Va a ser Vladimir Junior Ok ¿Usted piensa que Vladimir Junior Tiene más poder Que Soto Y que Tati Yo creo que sí Y con mejor bateador Usted coincide conmigo Yo digo que Juan Soto Juan Soto Usted me dijo Que el que usted piensa Que puede Desplazarlo a usted Como el dominicano Atención Con el más alto promedio de voto En una campaña en Graneliga Que es Carti Que batió 366 en 1970 Sin conectar un solo infilgir ¿Usted piensa que Soto Puede desplazarlo a usted Puede estar equivocado Puede estar equivocado Porque lo que está diciendo Los tres son tres Eminencias ¿Entiendes? Vienen subiendo Y Tati Junior Todo lo que puede hacer El más completo De los tres Sí, él es el más completo Pero hay una Miren, ya yo entendí Tati Junior El más completo Soto Mejor bateador Y Vladimir Junior El de más poder Efectivamente Perfecto Pero hay algo Sí Que todo el mundo lo ve Muy grande Fue el contrato Que firmó Tati Tati Junior Lo que pasa Hay una cosa Que nosotros Dominicanos No entendemos ¿Sabes por qué? Porque somos Demasiados extranjeristas Eso le llaman El complejo De Guacanagarix Efectivamente Que pensamos Que todo extranjero Es mejor que el de nosotros Oye, 14 Ah, no El mejor contrato El segundo me va a contar Mentira Eso es mentira Por 340 millones De dólares Él tenía que firmar Por 8 años Por 10 años Los 14 Para después Buscar más Lo que pasa Que los agentes Ellos hablan Con los dueños Y llegan a un acuerdo Mira Recuerda bien Que él no es Es americano Pues yo lo he oído a él Él no es americano Ese dinero Va para la República Dominicana Vamos a hacer un acuerdo Usted y yo Así es que yo Listo ¿Usted piensa Que puede firmar Por más de ahí? Va a conseguir Mejor contrato Va a conseguir Más o menos Como cuando 400 Por 10 años Sí Él va a estar por ahí ¿Cuánto hubiese valido En la actualidad? Eso es algo subjetivo Obviamente Un peloteo Como usted Un bateado De sus condiciones Carti Hoy en día Por año 20, 25, 30 millones Carti ¿Quién sabe? Porque la vida Es lo que yo le estoy ¿Cuál fue su mayor Contrato? ¿Usted se acuerda? En un año 250 mil 250 Algo Ok Sí Pues en ese entonces A unos buenos Chelitos Carti Yo lo cojo ahora La gente Siempre viene con eso No, no, no Carti El consejo Finalmente Alguien como usted De su experiencia A estos jóvenes Que le dan Todos estos millones Que estampan firmas Multimillonarias De 2, 3, 4 5 millones de dólares Muchas veces Lamentablemente Se ha demostrado Que quienes le dan Todo ese dinero No llega a Grandeliga Y si llega No se establece Es que cuando le dan Tanto dinero Pierde la motivación ¿Qué piensa usted? Se descuidan Se descuidan Entonces Yo no lo culpo a ellos Porque La mayoría de nosotros Vinimos de la nada Conseguimos ese dinero Y en vez de poner Porque lo primero Que tienen que hacer Con ese dinero Ahora si yo Lo hubiese sabido Cuando yo lo hubiese hecho Pero nadie me aconsejaba Eso pasa, sí Entonces Que lo asesoren Mira yo voy a coger Ahora mismo De ese dinero 100 mil millones Y lo voy a meter A plazo frío O sea yo no te voy a molestar Más con eso Es verdad Comprar tierra Sí Hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Apartamentos Vive de eso Y tranquiliza tu mente Y vaya a jugar tu pelota Y seguro en un banco Una institución sólida ¿Verdad? Sí, eso es Lo que pasa Es que estos muchachos No tienen a nadie Aquí en el asociado Pero ¿Qué pasa? La mayoría Son cabeza caliente ¿Entiendes? Pero hay que Seguir aconsejándolo Ustedes deben Aceptar lo cual cosa Ustedes no pueden Concer dinero Y barandarlo así ¿Entiendes? Excelente Pero ¿Qué pasa? Es lo que te estoy diciendo Eso está escrito ya Cada uno de nosotros En esa página blanca De uno a mil Está escrito Todo lo que El destino ¿Usted cree en el destino? Hermano El que no cree en el destino No cree en Dios Y el que no cree en la suerte No cree en Dios Te voy a hacer una pregunta ¿Tú te crees que yo podía Batear 3, 66 Sin dar un infinito Y mi suerte No me ayudara? Eso es así Hermano Eso es así Yo mira Yo detesto y odio La gente que viene hablando Que no cree en la suerte Si tú no crees en la suerte Tú no crees en Dios Definitivamente Carti hermano Un honor compartir Con usted todo eso Y despida Como usted me dice Cada vez que nos despedimos ¿Cómo es? Está Jevitó Gracias mi hermano Jevitó